Gerardo Tejeda trabajando desde muy temprano para Hola Mendoza, para el noticiero Marcela, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Si nos encontramos acá en Uspallata, queríamos saber qué había pasado con el turismo, con los que van, con los que vienen y qué pasó sobre todo con el paso internacional, donde la gente que por lo menos cruzaba tuvo que esperar el fin de semana muchas, pero muchas horas. ¿Con qué nos encontramos? Que anticipándose a lo que podía venir, muchos decidieron cruzar muy temprano durante la madrugada. Les digo que hay muchos chilenos que estaban en la provincia de Mendoza, que todavía están en la provincia de Mendoza y que están cruzando por esta, que es la ruta que lleva directamente al vecino país. Y también hay muchos mendocinos que están regresando. Para dar una idea, los últimos números que nos informan son que hay 2.900 personas, esto equivale que ellas se transportaron en 900 autos que entraron a la provincia de Mendoza ayer. Hoy han entrado cerca de 200 autos y esto equivale a 980 personas. Así que 200 autos han entrado desde la cero hasta este momento y muchos optaron por ingresar durante la madrugada. La situación es así. Vamos a ir por este lado porque estábamos buscando mendocinos, estuvimos más temprano con mendocinos, que, bueno, que iban, que venían y demás, pero acá tenemos, bueno, que se quedaron acá un ratito con nosotros. Ustedes son chilenos, estuvieron en Mendoza. Así es. Estuvimos todo este fin de semana disfrutando de las cosas que nos ofrece la ciudad. Bueno, mañana nos encontramos con eso, que hoy muchos chilenos regresaban a su país. Mucha gente vino. Cuéntenos qué hicieron, cómo es la situación de que ahora están disfrutando de la provincia. Bueno, sí, es muy normal que la gente el fin de semana largo venga para acá. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, aprovechamos mucho el tema de los vinos, mucho vinito. También aprovechamos de comer mucha carne, que acá se sabe que es muy buena, y también en búsqueda de los alfajores, que nos encantan tanto a nosotros. ¿Qué es lo que es barato para ustedes acá en la provincia? Bueno, aparte del combustible, que es súper barato a comparación. ¿Qué porcentaje menos que Chile? No, yo diría que fácilmente es la mitad. Cuesta la mitad lo que cuesta en Chile, por ende es muy conveniente. Y también, bueno, las carnes también son muy baratas y son muy buena calidad. ¿Habemos que se ha dado como un regreso de los chilenos a la provincia? Sí, sí, yo creo. Tienen que regresar y nosotros también vamos a regresar más adelante. ¿Barato entonces el combustible? ¿Qué otra cosa les conviene? El supermercado también está bastante barato, que lo vea barrotes, arroz, aceite, bastante. ¿El porcentaje cuánto menos comparado con Chile? Un 30%, 30% sí. Vale la pena traer cositas para Chile desde acá. Ahora, ¿la ropa no, cierto? No, ropa y... no, la ropa directamente no conviene. Libros, quizá anteriormente decían que era más barato, ahora está dentro del precio igual que en Chile. Pero la comida es baratísima. La bebida y la comida, barata. Bueno, salieron, disfrutaron de los vinos, disfrutaron de la montaña, disfrutaron de qué más de Mendoza. Clima, está exquisito el clima acá también. Se siente la primavera y está bonito Mendoza. Años que no venía, está muy bonito. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de algunos chilenos entonces que estaban en la provincia y que tempranito... Bueno, algunos tempranos ya se están volviendo para el vecino del país. Ahora miren lo que es este movimiento. Hay mucho movimiento, pero ojo que también tenemos que hablar, que hay mucho turismo interno. Así que hay que sumarle a los chilenos, a los mendocinos que van y que viene el turismo interno. Chicos, ¿de dónde vienen? De San Juan. ¿Cuál es el camino que hicieron? Hicimos Cacheuta, San Juan, Cacheuta, Potrerillo, hicimos noche y ahora nos vamos de regreso a San Juan por Villavicencio. ¿Ya está de vuelta a la casa? Ya de vuelta. ¿Qué tal Mendoza? ¿Cómo lo va a pasar? Está hermoso, hermoso, hermoso. ¿De qué disfrutaron? De todo, de todo. En dos días, de todo. Bueno, los dejo. Muy lindo todo, ¿eh? Bueno, ustedes pueden ver la cantidad de movimiento que hay acá en esta zona, que es la estación de servicio que está en Uspallata. Hay dos estaciones y esta es una, por supuesto, de las más visitadas. El tránsito es impresionante. Hablamos también con camioneros y nos dicen que no tienen ningún problema en cuanto le espera. Eso es lo importante. ¿Qué ha pasado y qué hay de diferencia con jueves o viernes, donde la gente esperó hasta 17 horas? Toda la gente que pasó por la aduana nos dijo que estuvo entre 5 y 15 minutos. No más de eso, que todo funcionó muy bien. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta una situación. Primero, ¿qué va a pasar más tarde? Nos dicen de Gendarmería y que muchos ya empezaron a regresar temprano, anticipándose a lo que podía pasar. ¿Por qué digo que va a pasar más tarde? Porque tenemos, por un lado, el regreso importante de mendocinos y también no mendocinos, porque nos encontramos con cordobeses y con gente de otras provincias que se fue a pasar el fin de semana a Chile y regresa. Sino que está pronosticado una inestabilidad a partir de las 5 de la tarde en la montaña. Así que posiblemente haya nevadas, neviscas o algo de lluvia. No por ahora se cortaría el paso internacional, pero a tener en cuenta ese detalle. Le vamos a preguntar, si quiere, nos quedamos acá con las chicas y ya los dejo. Vamos a preguntar a ver de dónde vienen, quiénes son. Buen día, ¿cómo les va, chica? Buen día, ¿cómo andan? ¿De dónde son? De las Heras. ¿Vieron de Chile? No, 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 venimos a acampar acá. ¿Vienen de carne? Sí, sí, hermoso acá, la verdad que, y bueno, hoy día tenemos que regresar. ¿Acá nos payatas o acá cerca? No, acá nos payatas, mucha gente, la verdad que nos trataron muy bien. Y a pesar del frío, igual ha habido muchísimos turistas. Ahí donde estamos parando nosotros, que es en el camping municipal, habían de México, hay un francés, o sea, y lo poco que hemos podido hablar con el turista francés, le ha encantado acá el camping. ¿Mucha gente en el camping? Sí, o sea, había, no lo que la señora decía que esperaba, pero la verdad es que dentro de todo, a pesar del frío, porque estuvo muy frío, había bastante gente, la verdad que sí. Y por ejemplo, esto que ven ahí, esos autos de ese Jeep y demás, el motorhome también vienen de San Juan, así que les digo que hay muchísimo turismo interno, así que se suma. Los mendocinos que se fueron a Chile, gente de Buenos Aires también, me dicen acá. Los chilenos que estuvieron en Mendoza y se están yendo en este momento, pero la buena noticia es que por ahora, entonces, la aduana no tiene espera, por lo menos hasta este momento. Toda la gente y los camineros nos dicen que no hay absolutamente nada de espera, 5, 15 minutos, nada más, que es muy poco. Y bueno, hasta ahora el buen tiempo a acompañar la montaña. Bueno, puede ser, Marcela, que no se repita lo de la ida para muchos, 17 horas, te decía hoy, un turista que demoró poder cruzar de la provincia de Mendoza a Chile, una barbaridad, lo que vivieron muchos entre miércoles y jueves, cuando fue un caos poder pasar al vecino país. Sí, sí, esperemos que no se repita, vamos a ver qué pasa de ahora en más, pero me parece, por lo que hemos estado averiguando, como que los mendocinos han intentado, por lo menos, comenzar a cruzar mucho más temprano, por las dudas, que vuelva a ocurrir esto, tenemos el tema del buen tiempo, por lo menos hasta las 5 de la tarde, el tiempo en alta montaña está muy bueno, está habilitado el paso internacional, las 24 horas, así que bueno, esperemos que todo continúe así. Marcela, por supuesto que estamos aguardando a que sea como vos decís, y que la tarde y las primeras horas de la noche transcurran con mucha tranquilidad, para que todos aquellos que tienen que volver a su casa lo puedan hacer. Así es, esperemos que sea así, que el sol siga acompañando. Muy bien, gracias, la vemos en un ratito, muy amable. Hasta luego.